¡Oh my God! 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 tú no 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 tú no no Tú ganaste ser algo que tú ha empezado Tú ganaste todo lo que pasó La guerra tanto tengo que aceptar Tú mueres en la mar, la tierra no subió Tú me conoces tan increíble en paz Yo soy una mujer que te enamora Es que lo que soy es que no es tu lugar Tú me fueron, tú me fueron hacerme Me, tú, me, tú, me Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, déjame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, déjame la culpa Ok Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, déjame la culpa Y dejarlo así, déjame la culpa Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, déjame la culpa Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, déjame la culpa Dos cuerpos entregados a un par de enamorados Grinchados, cansados, son dos desenfrenados Cuando tú y yo nos soltamos en piedad Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siempre que vuelva Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando tomo tu cuerpo Vuelvo a la vida, siempre que vuelva A mí me venden loco, y un beso se me va bien Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelvo cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida, cuando toco tu vuelvo Vuelvo a la vida, cuando hacemos el amor Amor, amor, vuelvo a la vida, señores, bienvenidos a otro nivel